El presidente me contestó a los comentarios que hizo el exmandatario a través de su cuenta de Twitter. El primer golpe. Todo parecería un capricho, una vanidad para derogar normas que se crearon en el gobierno presidido por un culana, dijo Uribe en un video que publicó en su Twitter. Además, dijo que hay otras maneras de mejorar las condiciones de los trabajadores, como el aumento del salario y la reducción de la jornada laboral, que no hace parte de lo que Uribe llama una resaca de la vieja confrontación del odio comunista. La respuesta de Petro. En el gobierno de Uribe y anteriores se pensó que la ganancia del empresario aumentaba si se le alargaba la jornada. Desaparecería el prestigio y se deterioraba el salario relativo. Es decir, si se explotaba de manera absoluta más al trabajador siguiendo teorías del siglo XIX, dijo el hoy presidente de Fruitt. Defendió su reforma diciendo que es por la torpeza económica y el egoísmo social que nuestras élites económicas y políticas nos han llevado a ser el país más pobre del adorte de la jornada semanal de trabajo más larga y de menor productividad. ¿En qué va la reforma en el Congreso? Aunque estaba corriendo por tiempos, la reforma pasó en su primer debate en la comisión séptima de la Cámara, por lo que llegará a la plenaria en la siguiente legislatura. Se aprobaron 81 artículos, 23 fueron eliminados, especialmente los referentes a derechos sindicados.